Clúster Minero de Zacatecas El estado de Zacatecas, localizado en el Centro Geográfico de México, está íntimamente ligado a la minería. Su fundación obedece a las jornadas incansables de los expedicionarios españoles, que buscaban vestigios de yacimientos de minerales preciosos de oro y plata. Fue hasta el 8 de septiembre de 1546, Día de la Natividad de Nuestra Señora, cuando Juan de Tolosa llegó a lo que hoy es Zacatecas. Y debido a sus hallazgos mineros, logró el interés de otros expedicionarios mineros en la empresa de explotar las minas, lo que ubicó a Zacatecas desde ese entonces al plano mundial, situándolo como uno de los más importantes centros mineros a nivel global. Hoy en día, la minería en México A pesar de la agudización de la crisis europea y una lenta economía en el resto del mundo, 2011 fue un año histórico para la industria minera mexicana, que se constituyó nuevamente como puntal de crecimiento para México. Por quinto año consecutivo, en 2011, el sector de la minería en México entregó resultados positivos a la nación. El valor de la producción apunta a una cifra superior a los 20.148 millones de dólares, cifra que vuelve a imponer un récord histórico. 45% más a los 13.900 millones de dólares obtenidos en 2010. En 2011, el sector minero invirtió un total de 5.612 millones de dólares, cifra superior en 69% a los 3.316 millones invertidos en 2010. Se anuncia una inversión de 7.647 millones de dólares adicionales para 2012, y superar así los 25.200 millones de dólares en periodo 2007-2012. La minería generó más de 26.000 empleos directos en el país. La minería zacatecana La minería en el estado de Zacatecas es una industria moderna, con tecnología de punta, y en la que participan grandes empresas nacionales e internacionales. Goldcorp se mantuvo como el mayor productor de oro en México, al sumar un total de 691.100 onzas, 21.5 toneladas, en sus tres unidades mineras. Además, se mantiene como el segundo mayor productor de plata en México. En 2011, la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, extrajo 19 millones de onzas de plata, 590.9 toneladas, y 254.000 onzas de oro. Esta mina proyecta ser en los próximos años la mina más importante productora de oro en nuestro país. Fresnillo PLC Listada en la Bolsa de Londres en 2011, por segundo año consecutivo, México se erigió como el mayor productor de plata del mundo. La empresa Fresnillo PLC del Grupo Val se mantiene como la mayor productora de plata primaria en el ámbito global, con un total de 37.9 millones de onzas, 1.180 toneladas. Además, se mantuvo como la segunda empresa productora de oro en México, con 448.866 onzas, 13.9 toneladas, en sus 5 unidades mineras. Esta producción representó un incremento de 21.6% respecto a lo logrado en 2010. Zacatecas es cede de dos de sus minas, Fresnillo y Saucito. Grupo Peñoles Con sus minas polimetálicas de Sabinas y Madero, consolida sus operaciones como uno de los más importantes grupos mineros en el país y con gran tradición minera. Diariamente se procesan 12.000 toneladas de minerales por día, de los cuales se extraen concentrados de zinc, plomo y cobre, siendo Madero uno de los yacimientos de zinc subterráneos más importantes del país. Sabinas, por su parte, se sitúa dentro de las primeras 10 minas más importantes en la producción de plata en el país. La empresa Capstone Gold, con poco más de 3.000 toneladas de minerales procesados por día, muy cercana a la ciudad de Zacatecas, la ubica como una de las primeras tres minas subterráneas con la mayor producción de cobre del país, todas provenientes de su unidad Cosamín. En muy pocos años, se ha posicionado por méritos propios de un prestigio importante dentro del grupo de los grandes productores mineros en Zacatecas. Su producción anual alcanzó casi 19.000 toneladas de cobre en 2011. Minera Frisco mantiene con sus unidades El Coronel y Tallagua una posición inmejorable para consolidar sus proyectos de expansión. La unidad El Coronel, desde su arranque 2008, ha logrado incrementos importantes en su producción, ubicando a esta unidad como la cuarta mina más importante del país, logrando en 2011 una producción de 197.000 onzas de oro. En este 2012, el Coronel podrá contar con su segundo circuito de trituración, lo que llevará a la unidad a duplicar su producción, consolidando al Coronel como una de las minas de oro más importantes del país gracias al esfuerzo y el trabajo de su gente. Adicionalmente, es tal el potencial y la importancia de los yacimientos minerales en el Estado que todos los grupos que conforman esta asociación tienen importantes proyectos en diferentes etapas de realización. Una muestra es que para el inicio de este año son 96 empresas nacionales o extranjeras explorando en 172 proyectos a todo lo largo del Estado. Los industriales de la minería en Zacatecas, con el apoyo decidido del Gobierno del Estado y con la participación de las instituciones académicas, han logrado hacer importantes acuerdos con el fin de crear un clúster minero que impulse y facilite el desarrollo de la minería al compartir experiencias y mejores prácticas, establecer programas de trabajo conjunto en materia de atracción de inversión de la cadena de suministro, fortalecer sus proveedores y desarrollar su capital humano. Entre las empresas mineras que han iniciado estos trabajos se encuentran los grupos mineros más importantes de nuestro país. Es así como Grupo Peñoles, Fresnillo PLC, Gold Corp, Minera Frisco, Minera México y Capstone Gold conjuntan esfuerzos con el Gobierno del Estado e instituciones académicas para alcanzar sus objetivos planteados por medio de estrategias y planes de trabajo conjuntos. Clúster Minero de Zacatecas Clúster Minero de Zacatecas Gracias por ver el video.